Esta noche comenzamos con la vigilia en Missouri en honor a las víctimas del tiroteo mortal de este miércoles. La comunidad se unió en oración para pedir por la popular DJ hispana de radio identificada como Lisa López Galván, que murió en la escena y por los 21 heridos de bala durante el desfile de victoria de los Kansas City Chiefs. Hoy sabemos que el tiroteo se originó por una disputa entre dos bandas rivales cuyas balas perdidas sembraron luto. Hay dos adolescentes arrestados. Nuestra corresponsal, Lourdes Hurtado, tiene testimonios de la familia de Lisa López Galván y también lo último de la investigación. Los heridos gritaban y lloraban, mientras los ilesos hacían torniquetes y daban primeros auxilios en medio del caos. Al menos la mitad de las 22 personas que resultaron lesionadas por el tiroteo en el desfile de los Kansas City Chiefs el día de San Valentín son menores de 16 años. Otros niños escondidos debajo de los carros pedían auxilio al 911. Pero la ayuda no llegó a tiempo para Lisa López Galván, de 43 años de edad. Una madre latina conocida y querida en la comunidad por su labor como DJ en una estación local. Ella tenía su familia... Ante las cámaras de Telemundo en la primera entrevista con un medio hispano, sus hermanos describieron la fuerte conexión de Lisa con la música y cultura latina que heredó de su madre salvadoreña y su padre mexicano. Lisa era una voz. A ella le gustaba asegurar que la gente sabe los recursos para la comunidad, de cualquier cosita. Era una persona muy especial. Otros tres miembros de la familia resultaron heridos de bala, entre ellos uno de los dos hijos de Lisa que ya ha sido dado de alta del hospital y dos sobrinas aún hospitalizadas en condición estable. Mis padres están muy doloridos, pero esperamos que todos juntos vamos a lograr un día más feliz. Uno nunca espera que va a enterrar a un hijo. No. La policía descartó que se tratara de un acto de terrorismo. Su investigación apunta a un altercado entre sujetos armados. Este legislador latino del condado se encontraba en la celebración con su hija de cinco años. Necesito saber qué está pasando. Mi hija está aquí, narró. Siente orgullo que uno de los héroes que se arriesgó para detener a uno de los sujetos arrestados también es latino. No tienes tiempo para pensar. Solo hazlo o no. Y eso es lo que hice. Y mientras continúa la investigación y los heridos se recuperan, dos aún en cuidados intensivos, la comunidad aún asimila esta tragedia. La policía señaló hoy que recuperaron múltiples armas de fuego de la escena del tiroteo y justamente el legislador del condado con el que hablamos hoy nos decía que Missouri es uno de los peores ejemplos en todo el país en política sobre armas porque no se exigen revisiones de antecedentes penales ni existe un periodo de espera antes de la venta de un arma. Aranza. Muchas gracias por tu reporte. Algo realmente lamentable. Gracias. 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 Gracias.